Música Hola que tal, soy Pancha Saavedra Y yo soy Patricia López Tenemos el agrado, la alegría, el privilegio de convocarlos a todos ustedes queridos amigos Al décimo primer carnaval de murgas y comparsas de nuestro querido puerto de San Antonio El maravilloso puerto de San Antonio Queremos que usted se empate de cultura, de folclor, de las raíces y de la identidad de un pueblo Este maravilloso puerto Claro, maravilloso Parte de la memoria de todos los chilenos que alguna vez hemos estado en nuestro querido puerto de San Antonio Pati, ¿tú vas a ser jurado? Sí, voy a ser jurado, tengo el privilegio de elegir a los mejores Wow, esta actividad se va a desarrollar desde este domingo Hasta el 14 de febrero, día de los enamorados Quién sabe si por ahí surge el amor, me pido visita a San Antonio Pancho, tú tienes el encargo de elegir a la reina, ¿no? Claro, voy a estar animando la gala el día 5 de febrero Donde entre las 11 localidades vamos a escoger, entre los 11 territorios vamos a escoger a la reina A la mejor, a la más linda, a la más simpática, a la más talentosa, a la más educada A la más comprometida al final Hay tremendos viajes de regalo y también hay un premio al público por ahí Así que no se pueden perder esta tremenda fiesta cultural Que como bien decía Pancho, tiene que ver con nuestra identidad, con nuestras raíces Al final de cuentas, todo es cultura